Esta región, que está más o menos desierta, se ha vuelto al caos al principio de la rebelión. Incluso en tiempos de paz siempre hay piratas que quieren liar la parda y llevarse los dineros. Me parece bien, no estoy de acuerdo. ¿Estáis ya curados? Muy bien. ¿Habéis ganado algo de experiencia reparando? No mucha. Vale, hay nebulosas, no me gustan las nebulosas. No nos queda más remedio, creo que intentaré ir por aquí abajo o algo. Vamos a ir zurriendo por ahí, a ver que nos encontramos. ¿Meteoritos? Me gusta. No, no me gusta, porque los meteoritos joden un huevo. Un pirata está esperando dentro de un campo de asteroides. Inmediatamente se mueve para atacar, ¿qué va a hacer? ¿Ha visto la película esta? ¿Cuál era? ¿La del episodio 1? La amenaza fantasma de Star Wars. La escena esta en la que estaba el Boba Fett esperando en un meteorito. Pues dije, yo también quiero hacer esto. Seguramente sea el primero que me cruzo con él en, yo qué sé, días, semanas. ¿Cuánta gente pasa por dentro de un campo de asteroides? A saber. Vamos a luchar. Mira, los asteroides ya empiezan a jodernos los escudos. Lo bueno es que le han jodido el escudo a él. Vamos a fiarnos de los meteoritos. Vamos a contar con que le van a joder los escudos. A ver si puedo yo no gastar misiles para jodérselos. ¡Hombre, no has fallado! Voy a sonar la trompeta. A ver, dispara las armas también. Y el láser este tocho, pues que siga disparando ahí. Yo es que no soy mucho de aceptar rendiciones, ¿sabes? Es una putada para ti, porque vas a morir, pero... No, no, no te vas a rendir, ¿no? Los misiles, o sea, mira, los meteoritos me han jodido el escudo en un momento. 25 de dinero, de chatarra, me parece bien. Ahora, ah, mira, tengo que esperar a que el motor se cargue lo suficiente para saltar. Espero que no me vengan tres meteoritos de una y me jodan los dos escudos que tengo, porque si no sería esto ya la risa. Ah, ya puedo irme, vale, fuera. Campo de asteroides, o no, por aquí abajo. Paso del campo de... Asteroides, no, por el campo este de... Joder. Paso de ir a la nebulosa, pero es que salgo de las llamas para entrar en la supernova. Bueno... Esto estaba... Vale, has llegado al lado de una estrella supergigante de clase M, lo que quiera significar eso. Y tu nave gradualmente se va a ir sobrecalentando como una freidora hasta que salgas de aquí. O mueras. Claro, evidentemente no, sí. Un pirata, aparentemente, dando... Ignorando los peligros de tomar demasiado el sol de cerca, se mueve para joderte la vida. Bien, me gusta. Vale. Me caes mal. Tiene un escudo... Vale, tiene dos escudos. Uno de ellos con vida limitada, parece ser. Tiene un escudo y un escudo... Amigo... O sea, un escudo que... Un escudo verde. No sé por qué es verde. Debe ser... Debe ser que utiliza todo materiales reciclables. Es eco-friendly el escudo. Vale. Esto no me hace falta. No quiero... No me voy a andar con tonterías. Esta vez el misil se va... Lo voy a disparar también. Eso sí. Voy a acordarme de quitar el autodisparo. Escudo fuera... Es más. Es más, escudo. Todo a los escudos. Todo menos tú. A ver si cuela. Dispara de... Un momento. ¿Qué ha ocurrido? ¿El misil no ha atravesado? No sé qué ha ocurrido. A ver, voy a disparar el láser aquí. A ver si le jode... Vale, a lo mejor es que el... ¡Ah, qué cabrón! Tiene una carga de plasma. Me ha jodido un escudo. Si os fijáis, el escudo me parece en azul parpadeante. Eso quiere decir que no lo puedo utilizar ahora mismo. Vale. Te ofrecen cosas si no las destruyes. Pero... ¡Oh, oh! Los muy cabrones han decidido... Han elegido el mejor momento para ofrecerme cosas. Porque hay una... Una llama solar de estas que quedan tan bonitas en la intro de Dragon Ball. Eso me va a joder los sistemas que le apetezca. Y puede hacerme daño al escudo... Puede hacerme daño a la vida, ¿vale? A la resistencia de mi nave. Pero no... Iba a pensar, si acepto su oferta puedo salir directamente de aquí. Pero no, porque no tengo la carga... No tengo... No tengo esto cargado al máximo todavía. O sea que de todas formas... Voy a tener que... Quedarme un rato más. Así que ya que estoy, pues te destruyo. ¿Sabes? No, no es nada personal. Es el sol. Me ha dado una insolación. No pienso con claridad. Vale, el escudo ya puedo no usarlo más. Y dispararte un poco las armas. Hemos acertado a la... ¡Au! ¿Qué ha ocurrido? Algo... Míralo. No, fuego. 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 Ayudar. Micael, macho, venga. Te juro que si me salvas la vida me acuerdo de tu nombre. Ahí está. Eso es reparar. Reparar. 40. Mira, 40 me ha dado 40 de chatarra. Solamente me han jodido el puto sol un huevo. Vale. Micael, ya te puedes ir. Te doy el día libre. Es más, me voy yo también porque necesito... Curarme un poco la vida. El picard. Ya, tú ya estás sano. No, no estás sano. Te falta un pizcajo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Por qué no? A ver, prioridades. Primero, esto está desactivado. Bien. O sea, que hemos curado nada. A ver, a ver... Fuego... Es más, mira, paso. Soy muy perro. Vamos a abrir las compuertas. Y el fuego se extinguirá solo. Vosotros os hagáis lo vuestro. Yo, vámonos de aquí lo antes posible. No sé por qué me he quedado. Ah, venga ya. Oye, este sistema es una puta mierda. El que no hay un sol gigante está en los meteoritos. El que no está en los meteoritos está en la nebulosa. ¿Qué mierda es esto, macho? No hay ni una zona en la que se pueda estar tranquilo. Tomar un café. Una nave pirata estaba esperando dentro de un campo de esteroides. Esta nave, no sé cómo... Bueno, vale. Inmediatamente va a atacar porque parece que es la moda. Madre mía. A ver, si se va el oxígeno y se extingue el fuego de una vez. No me gusta que se me esté quemando el culo. Vale. Mierda. ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Tengo pocos misiles, macho. A ver, la cubierta médica debería desactivarla. Voy a tirar un misil a tu escudo. Los láseres estos a las armas y todo a las armas. Y luego ya le tiro otras cosas. Ahí va, con un poco... ¡Eh, eh, eh! Que tenemos novedades que nos están invadiendo. Vale. Y mis dos personajillos estos. Vale, Brian y Mikhail no saben luchar. Son tonticos. Hmm. Se me ocurre una idea. Puedo intentar luchar dentro de la estación médica. Pero tendría que... Necesitaría bajarle uno de poder a algo. Voy a bajarle el poder al motor. Esto es lo que me gusta del juego. Que tienes que pensar las cosas como hacerlas. Vale. Tengo una idea. Como sois tonticos luchando, vais a venir aquí los dos. Eh, Meneillos os va a ayudar. Y Jennifer Aniston. No podrán resistirse. Ay, solo caben tres personas aquí. Vale, Aniston. Tómate un descanso. Los escudos los necesito que funcionen bien. Ahora, si abro las compuertas y les dejo sin oxígeno y abro esta compuerta, supongo que intentarán venir a la estación médica. A ver si peleamos dentro de la estación médica tengo la ventaja. ¡Oye! Sofía. ¿Qué mierda es Sofía? Eh, como han entrado... Hostia, claro, no pueden... Hostia, le hemos cagado. Le hemos cagado cien mil. ¿Pueden entrar por donde quieran? Vale. Eh, eso sí que no. Todos. Y ir para allá. Meterles una paliza. O sea, no los quiero ver que vivan. Vale, mientras tanto tengo una nave que me está tirando todos los misiles que le apetecen. Eh... Vamos a ver qué hacer. Mira, lo es que tienen una estación de transporte. Se han transportado dentro de mi nave y no me he dado cuenta. Esta sala ya la puedo cerrar las compuertas que se va el calor. ¿Ganamos la batalla? No, mira, es que no saben luchar. ¡Hijos de perra! Hay que ser cabrón para joderme el oxígeno. Vale, Mikhail, tú que estás medio jodido, tómate un descanso. Te vas a ir a reparar el oxígeno. Ah, venga ya. Pero todos son unos cobardes. A ver, tengo mi nave infestada de tu tripulación. Me estás jodiendo desde dentro y encima te vas a ir. Es más, vas a abandonar a tu tripulación. Para dejarme aquí y una mierda. Tú te vas a comer esto a tu motor. Y esto también a tu motor. No te vas por mi wow, que no te vas. Vamos. Ahora, mis miembros de la tripulación están bien de vida. No, no sé si están que no saben si morirse o no. No, creo que van a ganar. Solo por meneillos, pero es que es nuevo. Vale. La nave explota dejando detrás una colección sustancial de materiales útiles y chatarra. Que también es útil. De hecho es lo más útil. La chatarra es lo más útil en este juego. Meneillos. Macho, es que siempre el nuevo. Siempre el nuevo liando la parda. Tú te vas a... No, tómate un descanso. Quiero seleccionarte, pero no me deja esto. Ahora. Tómate un... Luego... Luego si eso vuelves. Vale, bien, venga. Los tenemos, los tenemos. Tú, Micael, vas a ayudar. Para que parezca que has hecho algo. Eso es. Toda la gloria para ti. Ahora. ¿Quién se apunta a quedarse a vivir en la estación médica? Mientras tanto yo voy a rezar. Para que no me jodan la vida aquí. Que no haya ningún sol, ningún campo de asteroides. Quiero curar a mi tripulación. Dentro del campo de asteroides... Bueno, ahí hay un rebelde. Bueno, hay un pirata. Esto está plagado de piratas. Es lo que tiene la constelación pirata. Reconoces una nave que es bastante conocida por ser un traficante de esclavos. Te saluda y te ofrece uno de sus trabajadores, entre comillas, barato. Puf. Vale, aquí tenemos el dilema moral. Comprar a un esclavo para que sea una tripulación por 48 de scrap, por 48 de chatarra. Atacarle. O ignorarle y continuar por mi camino. Vale, otra cosa no, pero tripulación por ahora la tengo. O sea que... Y quiero dinero. O sea, soy así de cabrón y quiero mucho el dinero. Y me importa muy poco que los esclavos mueran. Ya están muertos por dentro. Vamos a atacarle. Y vamos a pausar. Para ser traficante famoso no tiene muchas cosas. Supongo que todas estas habitaciones estarán llenas de esclavos. Es una nave de transporte. Vale. Lo primero. Micael, ¿qué haces ahí? No te acoples donde no te llaman. Me falta gente. Ah, está Jennifer Aniston. Vale. Micael. ¿Hay alguno que esté curado ya del todo? Vale. Menillo se está curado. Menillo vuelve a tu puesto. Micael vuelve para allá a cambiar los sitios. Y yo debería empezar a plantearme si atacarle o no al moñas este. Tengo pocos misiles, pero es que me gusta mucho gastarlos. Es que... Es que me gusta. No quiero que huya. Voy a repartir los disparos. Ahora, los escudos los necesito que se recarguen rápido. Aniston ya está. Vale, perfecto. Así me gusta. Casi todo ha funcionado como debía. El lanzamisiles los vamos a dejar ya. Vamos a ponernos un poco más de evasión. Y con los láseres al escudo y con este al motor. Que no pueda escapar, no vaya a ser. Que últimamente a todo el mundo le encanta escapar. Vaya, 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 vaya. Otro traficante de esclavos que quiere irse dándonos a un esclavo. Ahora, es que yo creo que no necesito más tripulación. Si es que... Si es que... Si es que me gustaría mucho ser bueno de la historia y no matar a la gente así por matar, por lo que es el vicio de matar. Pero es que necesito el dinero. O sea, yo no quería. A mí me han obligado. Acabo de aceptar, ¿verdad? Acabo de aceptar diciendo que quería matarlos. Lo que tiene la dilesia. Bueno, creo que nos hemos llevado una especie de escarabajo humano. ¿Qué eres tú? ¿Es una mantis religiosa? Vaya. Quería el dinero, pero no. Que soy una buena persona, soy un cacho de pan. No, es una mantis. De hecho se llama mantis, vale, bien. ¿Sólo una raza guerrera? Uh, me gustan las razas guerreras. Tiene el doble de daño en combate. Tú te vas a venir, tú vas a luchar por ahí. No reparan bien, se mueve rápido. Vale. Vete a hablar con los bichos estos raros. Voy a quitar la pausa. Tengo a los dos reparadores y a... Y al luchar. Vale, pues entonces a los reparadores los voy a llevar a posiciones donde puedan reparar cosas. Al oxígeno. Y a los sensores. Que son dos sitios donde yo he notado que les gusta mucho meter los misiles por donde no les llaman. Y mientras tanto vamos a dejar a Cremity. No me ha fijado en tu nombre, pero ya veo por qué. Vamos a dejar a Cremity. En medio de la nave, yo que sé. Yo que sé, haciendo nada. Hasta que vengan a invadir. No sé si como nos invadan esta vez se van a joder. Oh, una llamada de socorro, por fin. Algo distinto. No hay ni una tienda ni hay nada, macho. ¿Cómo sobreviven? Los piratas, o sea... ¿Necesitarán tiendas para saquear o algo? Vale. Una vez que llegas a la localización de la llamada de socorro. Una nave civil. Que no lo parece. Te dice, va, gracias por responder a nuestra llamada. Nuestra navegación por saltos más rápidos que la luz. Es que la traducción al español. Es chunga. Nuestra navegación FTL. Se ha ido al garete. Y no podemos poner rumbo hasta el próximo... Ah, joder. Hasta la estación más cercana para que lo reparen. ¿Puedes llevarnos? Bueno, no te va mejor que hacer. Salvo salvar el mundo, pero vale. Vale, toma este... Mira, por lo menos nos pagan... Por lo menos nos dan algo de dinero por adelantado. No como el mercader del otro sector. Que nos dijo que nos iba a pagar por adelantado. Y nos mandó a la mierda. No ha sido parte del dron. Pero yo parte del dron no lo considero un pago. Joder. No sé yo si me tiene que haber pagado por adelantado. Porque es que esa misión está muy lejos. Me da una pereza que no te lo puedes tú de creer. Ir para allá. Vamos a ir yendo. Y si vemos que estamos jodidos, a mitad del camino nos damos la vuelta y les mandamos a la mierda. Una nave... Tío. Esta nave está dentro de... ¿Qué asteroide? O sea... El... Ay, no sé. Estoy perdiendo la voz. Yo me voy a... Ea. Jode el audio. Que sí, que la nave pirata esa estaba dentro de un asteroide. Aunque no se lo crea nadie. Vale. Hay asteroides. Solo tiene uno de escudo. Vamos a disparar sin gastar misiles. Me quedan cuatro misiles y ya... Cuando se pueden contar los misiles con los dedos de una mano... Ya empieza a estar feo gastar los pato. Sigue disparando. Voy a poner fuego automático. Que no tenga que estar dando click cada vez. Ves, los dos escudos es el mejor invento de la historia. Así los meteoritos no me atraviesan. Oye, ¿te quieres rendir ya o algo? Ajá, vale, bien. Eh, no, no quiero... En realidad te he dicho lo que te rindas porque lo hacéis todos, pero... ¿Lo ha matado un meteorito? Bueno. 33 de... Chatarra. Eh, ch, 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 ch. ¿Estúpidos meteoritos de los huevos? Me están jodiendo el escudo como quieren. Me voy. Otra llamada de socorro. Pero es que la misión está ahí. Tomaré el camino de vuelta por ahí. Luego te atiendo la llamada. Si es que ahora mismo no tengo cobertura. El espacio es lo que tiene. Vale. Eh... O sea, pillas de reojo. Ves una... Una... No puedes ver de reojo, pero bueno, sí. Eh... Recibes una pequeña señal, ¿vale? Una señal de... De una estación espacial. Antes de que tus sensores... Repentinamente se desconecten. Como descubres... Que tus sensores han sido hackeados, ¿vale? Han sido... Los han cortado. O no. Oyes a los hostiles... A unos cuantos hostiles... De transportarse... Dentro de tu nave. Prepárate... Para la batalla. Vale. El enemigo está en casa. Menos mal que tenemos a... Cremity. ¿Qué clase de nombre es Cremity? ¿En serio? Vale que sois una raza distinta. Y hay que respetar otras culturas o algo así, pero... ¿Tus padres tenían alguna especie de problema? ¿Cuándo te llamaron así? ¿Quién podemos poner a luchar? Vale. Tengo un plan. Los humanos saben luchar normal. Y estos saben luchar como el culo. Vamos a... Brian va a ser el meneillo cerrepuesto. Y Mikhail ha tenido la suerte de ser Jennifer Aniston. Es un privilegio dudoso, pero... Es un privilegio. Ah, los encontré. ¿Ves qué bien? Más tontos son ellos... Por querer luchar dentro de... Donde nos curamos vida. ¿Vale? Si queréis luchar en la coberta médica... Pues sois tonticos. Pero bueno. Aquí nos curamos y vosotros no. Ea. Vosotros sabréis. Eeeh... Un momento. Esto antes no estaba. Me están jodiendo las puertas. Con dos cojones picar. Oye, ¿por qué tienes la vida baja? Tírate ahí. Oh, oh. Creo que han venido ellos. Hola. ¿Es el enemigo? Efectivamente no. ¿Quieren conducir? No, no, no. Son dos. Son dos. Eeeh... Mikhail. Tú mismo. Ve a ayudar. Aunque no sabes luchar una puta mierda. Vale. Tengo un plan. Eeeh... Meneillos. Vas a ser el héroe. Picard. Vete a la estación médica. Meneillos. Sustituye a Picard. Oye, oye. Que me están persiguiendo. Oye. No, no. A ver. No vale. Ya estáis entrando muchos ahí. Nos hemos cargado estos. Vale. Mikhail. Sigue a lo tuyo. Están yendo a morir a la cubierta médica. Me parece estupendo. Mira, mira como toca Meneillos. Hay teclas al azar sin saber. Estáis... Guay. Te has curado la vida. Teistos perfectos. Vale. Volver a vuestros puestos de tocar los huevos. Tú cuérate un poco la vida. Tú vuelve a conducir. Tú, Meneillos. No te vuelvas a acercar ahí. Por Dios. No te pongas más en ridículo. Que no sabes pilotar. Estáis todos curados. Podría mirar este menú de aquí que me lo pone. Reparado todo. Guay. Y al final he mandado a quien no quería. A donde va. Da igual. Está todo bien. No hemos perdido nada. No... No... Está bien. Vale. Misión. Esta es la parte importante. ¿Qué coño había que hacer? Ah, sí. Llevar a la nave esta. Después de llegar, la nave que estabas escoltándote salta y te deja tirado. Y te da 44 de... Te da cositas buenas. Hostia, pues mira. No nos han traicionado ni nada. Guay. ¿Cuánta tripulación tengo, macho? Tengo toda la tripulación que se puede tener menos uno. Y estoy en el tercer sector. Pues oye. Después del comienzo así regulero que hemos tenido no está mal. Voy a intentar mejorar. Me gustaría comprar cosas. Tengo 230 de pasta. Eso es bastante pasta. Me gustaría encontrar una tienda, pero con la suerte que tengo no encuentro nunca nada. Tengo que ir tirando para la salida ya. O sea, tenía que estar ya en la salida. No sé qué hago que estoy aquí todavía moneando. Hostia, solo tengo 6 de... Necesito una tienda. Me voy a ver esta llamada de socorro. Y necesito que esto sea una tienda. Y me voy a tener que meter contra los rebeldes porque es que vienen. Pero es que necesito una tienda. Necesito... Necesito comprar gasolina. Es que no tengo. Vale. Una nave sin formas de vida. Dentro de un campo de asteroides muy denso. Está mandando una señal de socorro. Deberíamos investigar. Puede ser peligroso. Están diciendo que puede ser peligroso. Cuando dicen puede ser peligroso. Puede que perdamos a un miembro del equipo. Pero, por otro lado... Pero, ¿por qué no? Vale. Hemos muerto. Has encontrado las partes demacradas de alguna especie de nave. Que estaba recubierta de hielo o cristal. Mandas a alguno de tu tripulación a explorar. Casi todo está destruido o identificable. O inidentificable. No se podía identificar, cojones. Pero una de las armas parece que se puede saquear. Y hay una... Hay un extraño... Joder. Stasis pod es una... Una cápsula de... De... Bueno... Como... Una cápsula esta donde congelan a la gente. Como para... Una cápsula criogénica de esta. Pues una cosa así. De esta. Si donde dejan a la gente suspendida. Sin conciencia o algo así. O eso es lo que creo. ¿Qué te llama la atención? Parece que un asteroide masivo... Va en dirección de colisión con... Con la nave esta. Vaya por Dios. Que casualidad. Tienes que sacar a tu... A tu equipo. Pero quieren... Quieren... Pero se llevan... Vale. Tienes que sacar a tu equipo de allí. Pero se llevan todo lo que pueden. Primero. ¿Qué cogen? ¿El arma? O el... O posiblemente un miembro de la tripulación. El arma. El arma. Tus miembros de la tripulación cogen lo que pueden. Y vuelven a la nave antes de que choque el asteroide. Vale. Vamos a ver lo que hemos conseguido. ¿Qué es? Otro láser. Hull Smaser Laser. Ah. Estos láseres... Si disparas contra zonas donde no tienen... Donde no tienen nada. Donde no hay ninguna sala útil. Como por ejemplo de oxígeno, de armas o de algo así. Hacen el doble de daño me parece. O sea que puede ser... Hostia, pide tres. El Heavy Laser 1 este no sé si era muy útil. Lo podría vender e intentar utilizar esto. Oh, menos mal. ¡Oh, Dios, no! Aquí viene el primer problema que vamos a tener. Para ir a la salida voy a tener que pasar por narices por la tienda. En cuanto... Tengo que pegar dos saltos. Después, dentro de un salto, los rebeldes estarán ya en la salida. Voy a tener que enfrentarme contra los más cabrones del universo. Y no sé si estoy preparado. Recibos un mensaje de banda ancha. Automático. Bienvenido a nuestro humilde... A nuestro humilde tienda de mierda. Todos son bienvenidos, pero intenta alguna cosa rara y nuestra torreta de 100... No, nuestra 152 torretas automáticas. No, satélites de torretas automáticas te van a dejar la nave hecha a un colador. Anda, ¿puedo comprar gente? ¿Pero qué clase de tienda es esta? Dos lanzamisiles. No, no quiero. Gracias. Voy a recuperarme la nave porque lo voy a necesitar. Comprar todo el combustible que pueda. Que me he quedado a muy poco combustible. Los misiles... No sé si... Voy a ver... Voy a ver qué puedo vender. El hull láser... Si cierro, ¿puedo volver a entrar en la tienda? Ah, sí, sí que puedo. Quiero mirar mi nave antes de nada. Quiero ver... Qué me puedo actualizar. Me gustaría un poco de esto. Bastante de esto. No, porque lo voy a necesitar. Y... Si ahora en la tienda vendo... El láser este que tenía... Que se vende por 40, que está bastante bien. A lo mejor puedo utilizar... Es más... A estas alturas de la película dudo mucho... Dudo mucho que vaya a poder utilizar el drone. Porque no me lo vendían aquí, ¿verdad? No. El drone fuera. Y me he quedado con esas tres armas. Y cien de pasta. Con esos cien de pasta puedo mejorarme... Hostias, que las armas cuestan. Me voy a mejorar un punto. Una barra más de energía. Y otra barra más de energía. La barra más de energía la voy a necesitar luego dentro de poco o mucho. Ahora, puedo tener... Tres escudos. Y de armas que puedo ponerme a la vez. Esto. Puedo ponerme todas las armas. Perfecto. Lo he calculado así un poco la virulé, pero lo he calculado bien. No quiero usarla, gracias. El hull láser este cuesta bastante. Pero merecerá la pena. Tiene que quitar tronchos de vida increíbles. ¿Cuánto quita? Haz. Vaya, solo hace uno de daño. Pero hace dos de daño por cada habitación que no tenga ningún sistema. Y se dispara que puede darle a varias zonas a la vez, me parece. Creo que estos láseres podrían darle a varias zonas a la vez. O si no, he hecho la peor compra de mi vida. Bueno, ha sido un regalo, pero... Pero ha sido un regalo de mierda. Si veo que es una mierda de arma, lo vendo en la siguiente tienda que vea. Vale. Estoy bien armado. Tengo bastante energía. Vamos a intentar ir a la salida, como podamos. Hola. Esto... Au. Es una buena nave. No te voy a decir que no. Bueno. Bueno, he encontrado la salida. Pero los rebeldes han llegado antes. No, si ya lo sé. Ya lo sabía. Debe sobrevivir tiempo suficiente para poder saltar hasta el siguiente sector. No sé si tengo que sobrevivir para llenar el FTL. O si lo mato, a lo mejor también puedo salir de aquí. Vale. Estamos en una nebulosa, lo cual hace más jodido todavía. Vamos a cargar todo. Y aquí... Tenía que comprar un misil más. Vamos a... No. Aquí se acabaron las tonterías. El hull láser... Le voy a disparar aquí, que no tiene nada. No tiene nada, ¿verdad? Pues... No, no. Ahí estaba la estación médica. Ahí no tiene nada. Y el láser... Pues al escudo. Los escudos fuera. Los escudos tienen que caer. No tiene ninguna estación de teletransporte ni ningún dron. Vale. Eso es bueno. Me voy a... Anda. Dispara tres veces. Ya decía yo que tenía que tener alguna coña. El hull láser 2. Dispara tres láseres. O sea que hace hasta seis de daño. Es una buena arma. Coño, su láser es mejor que el mío. ¿Merece la pena gastar otro misil? No. No merece la pena. Vamos a intentar... Espero no arrepentirme. Espero no arrepentirme. Tengo tres de escudo. Técnicamente... Macho, estamos bizcos. Tenemos que joderle esos escudos. Ya. O sea, pero ya. A tomar por culo. El hull láser también se va para allá. Ese escudo tiene que caer. No quiero gastar más misiles porque soy un rácano. Estamos bizquísimos. Pero una cosa que no puede ser, ¿eh? Me estáis... Porque sus armas no me perjan en el escudo ni aunque quieran. Que si no, me estaría cagando en mi tripulación. Sobre todo en meneillos. ¿Por qué te he puesto al mando de las armas? ¿Me lo repites otra vez? Vale. Ahora sí. No hay tiempo para llevarse los cuartos de lo que acabamos de matar. Debes saltar antes de que los cargueros te lleguen al rango de disparos. Joder, macho. Qué prisas. Llévate ahí el scrap. Llévatelo. Si no, te pasa nada. Anda. Tenemos un sector civil. De los Zoltan. No sé quiénes son los Zoltan. No. No.